Mi corazón se alegra al saber que cada día hay más familias que se acuestan tranquilas, que se acuestan y se levantan con la pancita llena, porque hoy el gobierno no es un club de amigos y parientes. Somos gente que trabaja junta porque tenemos patrones, porque sí tenemos jefes. Y fueron ustedes, con la ayuda de Dios, los que nos nombraron. ¡Nos puso más valientes! ¡Un aplauso para Marta Escriber!